La carretera Concepción-Comas-Mariposas-Atipo sería ensanchada en sus sectores críticos conforme al contrato que suscribiría Provías Nacional para el 2016, ello conforme al informe número 052 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el documento se detalla que se realizarían trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica, atención de emergencias viales, relevamientos de información e intervención de sectores críticos en la mencionada vía. Actualmente la carretera tiene un contrato de servicios de gestión y conservación vial y de acuerdo a este se encuentra en constante servicio de mantenimiento y monitoreo por la empresa Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.